Mi gente, comencé un nuevo video por San Sebastián. Este es el tercer video. Voy a publicar dos por lo pronto. Y luego publicaré uno más adelante. Este es el estadio Juan José Tití Beníquez. Del pueblo de San Sebastián. Aquí hay muchos millones invertidos en facilidades, ¿verdad? Aquí tenemos el coliseo Luis Aymad Cardona. Y aquí a mi izquierda, este es el estadio Juan José Tití Beníquez. Como les expliqué en uno de los videos, Juan José Tití Beníquez fue un jugador, un buen jugador de béisbol. Que militó en Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston. Este... Y a mi mejor entender, ¿verdad? Creo que inclusive Beníquez estuvo en un juego de... O en una serie de... De serie mundial. No recuerdo si... Creo que era con San Luis mismo. También en ese equipo estuvo... Este... Un zurdo... Este... Pitcher zurdo Rogelio Moret. Ese era un zurdo flaco... Endemoniado. La tiraba... Hoy día... Estoy seguro que estuviera rondando... Cerca de la... De la 98 millas. Y cuidado. Pues aquí... Por aquí se celebra ahora el festival de la Novilla. Ya no se hace en el pueblo. Para acabar de matar el pueblo. Y estos centros comerciales, pues como estaba diciendo en el video anterior. Esto ha matado el comercio local, ¿verdad? Del pueblo. Ahora usted entra al pueblo de San Sebastián. Y parece un... ¿Verdad? Un cementerio. De verdad. Que no se ven carros, no se ven gente. Así que... Estos pueblos pequeños, como Moca, Aguada... Este... San Sebastián, Rincón... No debieran permitir centros comerciales. Porque... Pues... Entonces en el pueblo no hay movimiento. Y la gente... Inclusive... Se está mudando de los cascos urbanos. Porque... Bueno... Los pueblos se quedan solos. Estamos transitando ahora... Por la carretera 111. Aquí a mi izquierda... Están lo que es el... El pulguero, ¿verdad? Uno de los pulgueros más grandes... De toda esta área... Es aquí en San Sebastián. Donde la gente... Empieza a llegar con sus... ¿Verdad? Con sus... Con sus frutas... Con sus animales... Para vender... Desde las 5 de la mañana... Ya están haciendo... Ventas ahí... Y antes también de esa hora... Pueden ver que todo este comercio... Que ustedes ven aquí... En su momento... Pues... Estaba en el casco urbano... En el pueblo... Ahora el casco urbano... Del pueblo... Pues... Es un cementerio... Literalmente... ¿Verdad? Estamos... Ahora... Pues... En la carretera 111... Ya... Yo me dirijo... Hacia... Guada... Este... Y pues... Este... Ya... Ya hice... Dos videos aquí en San Sebastián... No... No se puede... No se puede pedir más... Así que... No que... Salgo de aquí... Un poquito de música... Maestro... Juega... Villar... Ay mi madre... Tremendo taponcito que hay aquí... Tremendo taponcito que hay aquí... Felicitarles... Felicitarles... Ahora queremos... Van a ser las 2 de la tarde... Estoy aquí en un pequeño tapón... Déjame... Parar el video... Porque... ¡Suscríbete... 然後... Un... Un...